Mejor arrepentirse que quedar con ganas Yo espero que... ¡Holis! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ya sé que hace dos semanas ya que llegué a Cebu No he grabado nada Pasa que, o sea, se lo soy sincero No tengo plata, así que no pude ir a ningún lado De las veces que salí O sea, salí acá cerquita, caminando Conocí bien poco porque, nada, estuve trabajando Pero por suerte, como comenté Tengo los fines de semana libre Así que, nada, igual aproveché para descansar Mirar series, puse en día Pude terminar, no mentira Terminé, antes de venir, terminé de ver Terapia Alternativa La segunda temporada Ahora estoy tratando de terminar Nada y Planers Que son tres series de Star Plus Que, nada, o sea, fueron grabadas en Buenos Aires Y se me hace extrañar la ciudad que más amo en el mundo Y espero volver muy pronto Estoy sin el costo de grabación Así que, nada, estoy con el celular en la mano Me iban a traer, pero al fin no me van a traer Voy a tener que comprar otro Hasta vi en un lugar, pero como estoy sin plata No me lo voy a gastar De este plata ahora, 230 pesos Lavando ropa Que hay que lavar ropa Por lo menos una vez por semana Y, nada, como vieron O sea, se los mostré de otra vez Es en una habitación de hotel Voy a sentar acá Y, nada Quería, más que nada Hablar un poquito Decirlos que está todo bien Y que Para el próximo mes Capaz vuelva O sea, con más frecuencia Grabe un poquito más de cosas Traté de ver Si conseguía mudarme a una habitación solo Acá en el hotel Porque hay personas que sí la tienen Hablé con el jefe Me dijo que Sí es posible, pero ahora O sea, no hay Disponible Hay algunas personas Adelante Para ¿Cómo se llama? Para cambiarse solas Pero que no es imposible Que puede pasar muy pronto Así me siento un poco más cómodo Para grabar Por ejemplo Ahora en ese exacto momento Mi compañero no está en la habitación Así que estoy grabando Y está todo bien Pero cuando está él O sea, no grabo Y quiero grabar O sea, mis cositas Quiero grabar un par de covers También cantando Algunos videos Bailando y todo eso Con las pelucas Así que me da un poco de cosas Así que me da un poco de cosa poner todo eso Esa payasada Pero Nada Se los cuento Que con el laburo Todo bien La verdad que A cada día Está mejorando O sea No tenía la experiencia No tenía la experiencia de trabajar Con lo que estaba haciendo O sea, es totalmente distinto De la otra plataforma que estaba Así que Nada O sea, estoy conociendo gente Y En esa plataforma O sea, podemos hacer divulgaciones De lo que promocionamos En redes sociales Y todo eso Y hay la posibilidad De hacer lives En Twitch También Y Nada Hoy estuve Hoy es viernes Para que no saben Hoy es viernes Se lo voy a dejar acá ¿Qué día es hoy? Estuve averiguando Me descargué La aplicación De De stream Me descargué La aplicación De donde Descargo Los videojuegos Y nada Bien Bien probable Que Lucas King Empiece a hacer Stream También La única cosa Es que los Stream Bien probable Bien probable No Van a ser en portugués Pero si de última Llego a grabar Cositas Para subir acá En YouTube Van a ver Los subtítulos Pero nada Trataré de Hacer de una forma Distinta Poner Mi 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 cosita En el stream También Para que quede Como Lucas King Se me vino Muchas ideas Vamos a ver Si se da No sé No sé cuántas horas Van a ser Si van a ser Todos los días En la semana Capaz Haya día Que no tenga Porque tengo Mucha labura Aparte para hacer Pero nada Vamos a descubrir Juntos En los próximos En los próximos días En las próximas semanas En los próximos meses Que me quedan Acá en Filipinas La verdad Que Bueno Ya sé Que siempre digo Que tengo Mucha cosa Por contar Tanto que Si Ya estuve Viendo De hacer Una serie De videos Contando Muchas cosas Que han sucedido Que no se Lo conté Antes Por tópicos Por capítulos No hay amor En Filipinas Viene ahí Será Con historias Esperemos Y Nada Pero apenas pueda Capaz Cuando Cambie de habitación Cuando tenga Un espacio Para poder grabar Cuando tenga Plata Para ir a algún lugar Puedo grabar Alguna cosa Afuera También Se viene Una amiga mía Ahora Que capaz Me puede ayudar Con los videos Grabar en la calle Todo eso Se los prometo Muchas cosas No sé Cuando vendrá Pero vendrá Muchas cosas Tengo muchos proyectos Muchas cosas Que quiero Los fines de semana Quiero grabar Pero bueno De a poquito A poquito Se viene Todo Y Nada Pero Me siento bien Hoy me siento bien Los primeros días Estuve Muy en la negación De que no iba a salir De que De que Me quería Volver a Macati Que me quería Volver a Manila Por Personas Que tenemos Allá O tuvimos No sé Pero Nada Ya estoy Digamos Que en mi momento De duelo Que ya van a saber Que ya van a saber Y nada No se los voy a adelantar Nada Queda ahí en el aire Para Para los próximos videos Van a saber El corazón El corazón de Lucas King Estaba atrapado Por alguien Si Estuvo atrapado La verdad Que si Y nada Bueno Mucho por contar No tengo No tengo Como dije Más que nada Para Que me vean Un poquito más Acá por YouTube Y Se lo prometo Que volveré pronto Se volveré Como Con mi trípode Se volveré Con las canciones Con los videos Hay muchos proyectos Que quiero hacer También Personajes Nuevos Covers Un montón De cositas Y Nada Ya saben Acá en mi Habitación Ahora voy a guardar Mi ropa Me voy a poner A terminar de ver Me estoy viendo Nada Vi también El show De Timmy Un mechón de pelo Que está por Starplus También La verdad Que me encantó Me emocionó mucho No pude estar Porque nada Estoy lejos Pero Nada Me gustó Amo a Timmy De corazón Para siempre Y Nada Espero que Tenga mucho éxito Con su nuevo proyecto Y las canciones Están muy buenas Bueno Si está viendo Y le gustó Un mechón de pelo Comente Cuál es tu canción Favorita Mi canción favorita Obviamente Es Buenos Aires Que es dedicada A mi ciudad Maravillosa Que más amo En el mundo mundial Que espero El año que viene Volver Con muchas ganas De volver Y viajar También para otros lugares De Argentina Otras provincias Ojalá se dé Todo Nada Se lo mando Un beso Muy grande Un abrazo Gracias por estar Acá conmigo Y nada La vida Solamente una Hay que vivir Hay que vivirla Intensamente Porque Si dejamos Las oportunidades Pasar Capaz En un futuro Vamos a estar pensando ¿Qué habrá pasado? ¿No? Entonces hay que aprovecharla Mismo Mismo Si es una mierda Hay que vivir Esa mierda Porque Viene Una enseñanza En el futuro O sea Vas a pensar En un futuro En aquel momento Yo fui un pelotudo Pero bueno Aprendí con eso Y nada Es lo que Le tengo a decir En el día de hoy Bueno Diez minutos Ya de video Se los mando Un beso muy grande Like, comenta Compartir Y se Nos vemos En el próximo Pronto Síganme Síganme En Instagram Y allá Siempre hay Cositas nuevas En TikTok También voy a tratar De subir más cositas Nos vemos Chao Chao